El monitoreo azul y blanco es un equipo interdisciplinario de activistas nicaragüenses que desde junio de 2018 monitorea, verifica y reporta incidentes de violaciones de derechos humanos en el territorio nacional. Entre enero y abril de este año, el monitoreo reportó un aumento de la violencia política perpetrada por paramilitares y la Policía Nacional en complicidad con el gobierno. Nuestra colega Alejandra Padilla habló con Marlon Caldera, miembro del monitoreo azul y blanco, y esto fue lo que dijo. ¿Cuántos incidentes ha registrado el monitoreo entre enero y abril de este año y cuál es la naturaleza de esos incidentes? De enero a abril del 2021 está en 1.168 incidencias y la naturaleza de estas son agresiones, lesiones, amenazas, detenciones, judicialización, también torturas en las cárceles, violencia de género, entre otras, ¿verdad? Este es el tipo de incidencias que nosotros hemos logrado recabar y corroborar desde enero hasta abril del 2021. ¿Cuáles son los territorios que reportan un mayor número de incidencias en este momento? Donde mayormente se registran estas incidencias es en Managua por el tamaño y obviamente por la densidad poblacional, ¿no? Pero sí le siguen, por ejemplo, Matagalpa, que es un departamento en donde se registra muchísima de estas denuncias que nosotros recabamos, León, también tenemos a Masaya, Estelí y obviamente Managua siempre, como te digo, es prácticamente el 50% de lo que tenemos pues reportado. Sí hay algunos departamentos en donde no se había registrado mucho estas estas incidencias, sin embargo, a partir de estas fechas conmemorativas de abril, como que ya ha quedado instaurado este sistema. Por ejemplo, te podría mencionar el caso del departamento de Nueva Segovia, en donde Nueva Segovia sí había reportado incidentes desde el 2018 a la fecha, pero no habían sido tan constantes. ¿En quiénes se ha focalizado la represión en los últimos meses? Veíamos que cuando salieron los presos políticos que se hicieron las escarcelaciones, la represión estaba principalmente focalizada en ello. ¿Eso continúa o quiénes son los grupos que sufren mayormente la represión actualmente? Sí, actualmente la represión del régimen está focalizada en escarcelados y escarceladas políticas, su núcleo familiar, ¿verdad? Porque obviamente al ser afectado uno o una de las escarceladas políticas también se afecta a su núcleo familiar, pero no solamente las personas que son escarceladas, sino también líderes de sociedad civil, líderes opositores y opositoras, defensores de derechos humanos y obviamente a periodistas independientes. Ha sido dirigido mayormente a estos grupos de personas, ¿no? Y dentro de las cárceles pues siempre continúa lo que son intimidaciones y obviamente torturas también que ha habido pues reportes desde dentro de las cárceles, ¿no? El pasado 4 de mayo la planadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó una reforma que faculta, ¿no? La Policía Nacional para regular los permisos de las manifestaciones públicas durante la campaña electoral. ¿Esto puede interpretarse como una medida del régimen de legalizar la violencia que ejerce la Policía Nacional sobre la ciudadanía nicaragüense? Con todo este paquete de leyes que ha aprobado últimamente el gobierno, el régimen de Daniel Ortega, lo que se busca precisamente es colaborar a este aparato represivo. Entonces, estas leyes de las que me estás hablando en este momento dan carta abierta para que la policía intervenga de manera legal. Son sumamente peligrosas para las personas personas que son disidentes o las personas que son opositoras al régimen de Daniel Ortega, ¿no? Y sobre todo también personas que están haciendo su trabajo de manera profesional como defensores de derechos humanos y periodistas que se ven envueltos también o envueltas en este remolino, ¿no? Represivo. ¿Se espera que en los próximos meses haya un recrudecimiento del asedio y la violencia en la medida que nos vamos acercando a un escenario electoral? Yo diría que sí, creo que la represión va a tener un repunte nunca antes visto, por la misma naturaleza de la coyuntura, por lo que estamos viviendo un proceso electoral en donde ya no solamente podría haber una agresión de parte de la policía hacia los y las ciudadanas, sino también participación no solamente de los grupos organizados de parapoliciales, sino de fanáticos del régimen sandinista que de repente van a estar en una pugna por resultados electorales. ¿Cuál es la respuesta de la ciudadanía ante el estado policial? ¿Esto lo ha inhibido o la población continúa resistiendo? Creo que la población opositora no se ha amedrentado en su totalidad. Bueno, realmente creo que sigue activa la gente opositora en Nicaragua, luchando día con día, precisamente para poder manifestar la inconformidad que hay con el sistema gobernante. Y creo que en este momento, en lo he notado en redes sociales, ¿verdad? El deseo. Han manifestado el deseo de salir nuevamente a las calles. Entonces, creo que no se ha apagado. La lucha de la población opositora de Nicaragua no está dormida, no está apagada. Creo que simple y sencillamente están esperando el momento para volver a retomar las calles. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.